Bienvenidos a esta pequeña charla que va a ser la introducción a un tema muy candente en España, que en los últimos años ha sido de primera actualidad, que es una pequeña introducción para costumbrar, y sobre todo, especialmente, a lo que va a ser la idea de la creación de una nación. En principio, todo el mundo entendemos que la cuestión nacional o el nacionalismo es un elemento muy común, muy característico de nuestras sociedades contemporáneas. De hecho, todo el mundo pensamos que tenemos muy claro el concepto de nacionalismo. Evidentemente, todo el mundo identifica que es una nación, todo el mundo identifica quién es un nacionalista, qué es un discurso nacionalista, pero históricamente el concepto, por lo largo de los siglos, ha sido muy diverso y ha generado grandísimas controversias que hoy en día las sigue generando desde el punto de vista epistemológico. Lógicamente, tenemos diferentes conceptos de naciones, personas que lo que creen que es una nación, como otros de la indigran su existencia, existen diferentes conceptos de la ideología que sustenta la idea de nación, de nacionalismo y de los movimientos que intentan o bien crear una nación o bien destruir una nación. Y, sobre todo, hay una grandísima controversia en torno a los conceptos claves de nación, nacionalismo y, por supuesto, identidad nacional. Antes de meternos en este proceso de creación de lo que va a ser el nacionalismo catalán contemporáneo, vamos a dar unas pequeñas pinceladas en torno a lo que es la nación. A lo largo de las ciencias sociales nos encontramos con dos grandes tipos de definiciones. Por un lado, la definición objetiva, a la que todo el mundo lo entendemos de una manera clara, que es una nación, que sería una nación, pues un elemento, algo que tiene muchos elementos en común, y que configura, esos elementos van a configurar la identidad nacional entre los que eventualmente destacamos, la lengua, con el punto definitorio de una nación. Aquí podemos ver la definición más característica de lo que es una nación realizada durante el siglo XX y por una persona que, en un principio, no tacharíamos de un nacionalismo tan concursivo, como puede ser George Stein. Y, como dice, una nación es una comunidad estable a fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio y vida económica, y composición psicológica que se manifiesta en una comunidad cultural. Como podemos ver, es una mirada de elementos los que van a determinar la existencia o no de una nación. Lógicamente, a lo largo de las definiciones, se van a priorizar unos, son a priorizar otros. Siempre, en esta definición objetiva, el elemento cultural y el elemento lingüístico va a ser el definitorio. Y, por otro lado, a lo largo de las temas nos vamos a encontrar con otro tipo de definiciones muy importantes hoy en día, en tanto en cuanto la nación cultural hace que esos aspectos materiales se relativizan mucho más, y que es la simple ascripción psicológica, la identidad, la enverguridad de pertenecer a una comunidad. Eso es lo que significa la nación. Y ahí tendríamos la definición más característica del Renan, en el que nos dice que una nación es un célebre de lo que es una nación, y eso es simplemente un premis titulario. Y que lo único que exige ser nacionalista, lo único que exige la carácter de una nación es querer crearla. Lógicamente, como podemos observar, esta es la definición que hoy en día impulsa en mayor medida los movimientos nacionalistas. En virtud de esta diversidad teórica sobre el hecho nacional, nos encontramos también con diferentes teorías para explicar el origen de la nación. Mi gran estudioso del nacionalismo, Anthony Smith, nos habla de las teorías perennialistas o primordialistas de la nación. Existe previamente, antes de la creación del movimiento nacionalista, la nación existe desde tiempos inmemoriales, la nación existe desde los primeros orígenes. En este caso, nosotros lo podemos entender cuando los alumnos de Historia de España estudian con Historia de España los pueblos perromanos. Los perromanos estaban asentados a la Unión Soviética, pero en principio no tendrían nada que ver con la propiedad de España. No obstante, una idea primordialista de la nación configura la existencia de pueblos previos a la creación del estado de la nación, pero que están directamente relacionados con esa información. Y por otro lado, las teorías más modernas, por eso Anthony Smith nos llama modernistas o constructivistas, en las que la nación es un hecho construido, un hecho que se genera fundamentalmente a partir del proceso de industrialización de los años 18 y 19, y que este proceso va a exigir un nuevo modelo de sistema político que va a ser estado de nación, y que lógicamente exigirá la creación de una identidad. En este sentido, nos vamos a encontrar con dos grandes tipos de movimientos nacionalistas, sobre la materia real de la nación. Por un lado, un movimiento político, en el que la esencia nacional está en un régimen político, en este caso, el movimiento definidor por excelente sería el movimiento nacionalista francés, que surge con la revolución francesa, y que va a identificar en la República Francesa el elemento definidor de este proceso emocional. Y por otro lado, el nationalism cultural, a lo mejor el más famoso y el más numeroso, en el que la identidad nacional está definida por los elementos culturales. En este caso, el nacionalismo cultural podríamos encontrar un elemento más distintivo en nacionalismo alemán, en el que identifica en la lengua alemana y en la sangre el elemento definidor y sustanciador de lo que va a ser la idea nacional. Antes de estudiar cualquier movimiento nacionalista, de la misma que sea Cataluña o que sea España en su totalidad, o Francia o Alemania, tenemos que realizar una serie de reflexiones. Por uno, en primer lugar, el objetivo siempre es, tenemos que tener en cuenta, analizar la especificidad histórica de lo que vamos a estudiar. En este caso, es Cataluña para poder entender esa revolución de la idea nacional a lo largo de la historia, y sobre todo cómo se configuran los movimientos nacionales que dan lugar a esta idea. No aplicar categorías pactuales. Evidentemente, nosotros no podemos aplicar la categoría de nación o la categoría de estado a lo que ocurre en el siglo XVI en España. O la categoría de nación o la idea de nacionalidad a lo que ocurre en una época pre-rubana. Es una barbaridad. Pues identificar la ambancia como un antecedente de lo que puede ser de nacionalismo español, la resistencia española frente a una invasión extranjera. ¿Vale? La comunicación histórica, aunque para un historiador siempre es fundamental, la comunicación histórica nunca puede ser una justificación de lo que nosotros entendemos que puede ser la justificación del hecho nacional. La justificación histórica es un elemento que nos aporta claridad sobre el pasado, pero no puede considerarse como algo definitorio. Si una nación fue independiente en la Edad Media, eso no justifica que hoy en día permanezca, esté unida a un estado nacional diferente o viceversa. ¿Vale? Y luego, lógicamente, tenemos que, muy importante, diferente del internacionalismo político, es decir, que lo que entendemos hoy en día como nacionalismo, tendrá que ser un movimiento político, que es un producto fundamental del siglo XIX y el concepto de identidad nacional, que sería algo mucho más exacto y que sí que recurriría a elementos históricos, a la tradición y que van a configurar un poco esa idea de ascripción a una comunidad. Pero esta idea de ascripción a una comunidad no tiene por qué configurarse como un elemento que defina una nación y que dé lugar a un estado. Bien, la simbología del nacionalismo catalán, pues si nos aproximamos un poco a su diario político, tenemos que entender, lógicamente, ese mundo simbólico en el que se desarrolla el nacionalismo catalán y que es el que nutre y configura esa identidad que le va a permitir tener unos recursos ideológicos y políticos tan sólidos y, sobre todo, tan adaptables a las diferentes realidades que se van a encontrar. Bien, entonces, como he visto que había dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo político, que sería el caso francés, y nacionalismo cultural, el alemán, el caso catalán presenta una perfecta combinación. Por un lado, va a identificar elementos políticos sustanciales producto de la producción histórica y, por otro, va a tener un apego muy sólido a esas traducciones culturales y, especialmente, a la defensa de la ley. Defiende, en ese camino, una identidad cultural propia, muy extensa y muy arraigada, que es fundamental, muy arraigada en la sociedad catalana, pertenece a un pueblo con unas características sociales y políticas propias, lógicamente, y, sobre todo, hay una co-oposición clara de las instituciones y de la sociedad catalana frente a un enemigo. En este caso, a lo largo de la historia, vamos a determinar que el enemigo va a cambiar, pero, básicamente, podemos entender que es el estado central, o los diferentes estados centrales, que quieran romper el equilibrio social, político y cultural del medio catalán. Bien, vamos a tener una identidad en el movimiento político catalán. La identidad catalana se va a configurar en torno a tres elementos. Cultural, fundamentalmente, la lengua, aunque no solamente ello, la cultura catalana, como vemos, es muy extensa, y las tradiciones culturales catalanas que solidifican este movimiento son, también, muy intensas y muy arraigadas. La política, es decir, el nazismo catalán siempre va a tener en cuenta la existencia de un sistema político como pre-configurado desde la Edad Media, que va a ser garante de una serie de libertades y que sería idrílico desde la perspectiva contemporánea, y sociedad, muy importante. La sociedad catalana es perfecta. La sociedad catalana independiente tiene unas características que no va a tener ninguna otra sociedad del mundo, y, especialmente, el antagonista clave que es el mundo castigo. Entonces, una sociedad interclasista, en la que las diferentes clases sociales se implican sin una gran diferencia social, es una sociedad muy importante, pactista, dialogante, soluciona sus problemas, sus problemas internos, mediante la negociación, no mediante el enfrentamiento, y, sobre todo, es una sociedad que protege, que defiende sus libertades. Y todo esto, todo este, digamos, todo este combinado de elementos culturales, sociales y políticos, se encuentra perfectamente definido por oposición al gran antagonista, y se configura en un concepto, que va a ser el concepto de la Terra. De hecho, es muy habitual, a lo largo de la historia catalana, utilizar este concepto, la defensa de la Terra. De hecho, perfectamente, si escuchamos hoy en día las declaraciones de los líderes políticos canolanos, nacionalistas, siempre van a incluir un elemento que haga referencia a la Terra. La Terra sería como el gran mare magnum en el que se integra. Es el concepto abstracto, el macro del concepto absolutorio, que integra todos los elementos identitarios del mundo catalán. Un elemento fundamental en todo nacionalismo, y, sobre todo, del nacionalismo catalán, que lo podemos comprobar, lo podemos entender a lo largo del contraste de las diferentes interpretaciones políticas, culturales e históricas del nacionalismo catalán, con otras interpretaciones, de lo mismo que sean historiadores españoles, o ingleses, o franceses, lo que sea que se apropia en el acontecimiento histórico. Y esto es muy importante. Toda la acontecimiento histórico de la historia catalana se ha configurado, teniendo en cuenta, el proceso que ellos denominan en construcción nacional. Y todo ha sido un pequeño paso para ese gran objetivo final, que sería la dependencia, la secesión, y la construcción del Estado catalán, teniendo en cuenta que se olviden otro tipo de factores que pueden ser los causantes de estos acontecimientos históricos. Y, sobre todo, y ya lo tenemos muy claro, porque lo podemos ver en las encuestas, en las relaciones, en los actos políticos, cómo el sector nacionalista amplio, políticamente, que estamos hablando un poquito a poquito, niega la existencia de la mitad de la sociedad catalana. Es decir, es, por definición, un movimiento excluyente de todo aquel que no es nacionalista. Bien. Rápidamente podemos ver los símbolos construidos de cualquier nacionalismo, en este caso del catalán. Podemos ver, claro, lógicamente su bandera, la señera. En este caso, podemos ver que hay un dimorfismo en este proceso de construcción simbólica de la identidad, con dos banderas, la tradicional, la señera, configurada en el siglo XIX y basada en los constructos, de los estandartes medievales, de los reyes de la corona de Aragón, en este caso del origen Jaime I, y que las diferentes comunidades integrantes de la corona de Aragón también utilizan. Y luego, pues, la bandera nacionalista-seccisionista, la estelada, ¿no?, que no deja de ser una copia de la unidad cubana, que tendrá cubana independista en la guerra de Cuba en 1898. Otros eventos muy importantes que han configurado hoy una señal de identidad, la sabana, como un baile típico catalán, propio y opuesto al resto de los bailes tradicionales de la Venezuela imérica, los castellets, una construcción de castillos, o el animal, es decir, todo el mundo intenta buscar un animal propio, o sea, pues, que Francia se identifica con el gallo, Inglaterra con el león, pues, lógicamente, los catalanes tenían que tener, la nación catalana tenía que tener un animal propio, y, en este caso, es el libro propio. En este proceso de creación de una identidad política medieval, desde la Edad Media, lógicamente, nos vamos a encontrar con que hay un respaldo institucional potente. Es verdad que el municipado de Cataluña, durante la Edad Media, tenía su propia institución, que se configura como un reino independiente, que se fusione, se va fusionando primero con el ruido de Alamón, para crear la Torrón de Alamón, y luego, posteriormente, veremos que esa fusión con la Correa de Castilla, para crear las Españas, y lo que hoy día es España. Pero este trabajo institucional medieval va a configurar, primero, la existencia de unos personajes míticos, muy importantes, o mitificados, que simbolizan el líder, el líder que conduce el robo para acabar. Y esto es algo que podemos ver hoy en día como la figura del líder esclavo, con la existencia de diferentes líderes que juzgan por ser los que llevan el ruido del pueblo catalán hacia la configuración de un Estado independiente. Y, por otra parte, lógicamente, la época. La configuración de una época en que Cataluña es independiente, posee sus propias instituciones, como hemos comentado, magníficas y perfectas, y que van a crear un poco ese corpus simbólico, esa referencia abstracta que impulsa y que va, digamos, a configurar este proceso de definición de las instituciones catalanas. El primero es que un personaje mítico es un personaje irreal, Objet Cataló, que, en principio, podríamos decir que daría nombre a propia Cataluña. El origen de Cataluña no está muy claro si procede este señor o simplemente procede, que el origen es el mismo que el de Castillo, que es Castillo, lógicamente, fortaleza. Pero sí que Objet Cataló es un personaje que se enfrenta a enemigos superiores, en este caso los francos y los musulmanes, que va a luchar hasta el fin por la defensa de la independencia y la identidad catalana. El siguiente sería un personaje histórico real, que, lógicamente, ha sido convertido en un elemento mítico. De hecho, sería el fin de la profecía de la Cataluña medieval y el creador del principio de la bandera. Y que lo que hace es, como cualquier conde de la época, buscar una autonomía frente, en este caso, al poder del reino franco. Bien, sí que este personaje de Vilfredo el Belloso, Vilfredo el Piloso, en catalán, va a ser exaltado en el siglo XIX por la historia de Castillo, como un gran personaje, un fundador de Cataluña, el gran hombre que crea Cataluña. No obstante, la riqueza institucional de Cataluña, y la propia riqueza que han creído crear el movimiento nacionalista, va a buscar otros elementos, otros elementos definitorios, como Pedro II. Un rey, claro, Madre Navo, que en este caso es el padre del siguiente personaje, Jaime I, que lo que va a demostrar es la solidaridad catalana. Pero segundo es un rey que se enfrenta al rey de Francia en defensa de los varsayos catalanes del sur de Francia. Es decir, es un personaje que reivindica la existencia de una Cataluña, más allá de los urinios, y la existencia de una Cataluña que es solidaria, que luchan conjuntamente siempre frente a los enemigos que ellos. En este caso, no es la forma castellana, no son los reyes castellanos, sino que son los reyes franceses, en la cruzada contra los albigeses. Pedro II, que era en la mapella dupe, en el siglo XIII, y se configura como un mártir, pero no un mártir de las relaciones feudales, que no podemos entendernos como un mártir de la causa catalana. Jaime I, su hijo, que va a ser del ascensor de Cataluña, de la corona de Aragón, para los catalanes. Cataluña, por el Mediterráneo, reador de una gran Cataluña, del imperio catalán, y, sobre todo, muy importante, al conquistar el Reino de Valencia, la corona de Aragón, al conquistar el Reino de Valencia, no olvidemos nunca que en este caso es el Reino de Aragón, y el territorio de Cataluña conquista Valencia, da la idea de los países catalanes. Y posteriormente, al conquistar las Baleares, entonces ya tenemos un poco la idea de lo que es que tiene que ser la unidad territorial del mundo catalán perfectamente definida. Para Cataluña, los últimos 2000 de Cataluña, la Juni de Torna de Valencia, el reino de Valencia en la Edad Media, las Baleares, las buenas Baleares. Y esto lo sabemos que sigue siendo, y no deja de ser, una reivindicación actual, que es el nacionalismo, que, como todo nacionalismo de buena raza, tiene que tener una intencionalidad expansiva, la creación de un espacio natural, de su espacio vital, de su espacio histórico. Bien, lógicamente también los personajes, es decir, a lo mejor de no tanta trascendente histórica, pero que sí que caen profundamente en ese proceso de construcción de la identidad a través de los otros. En este caso, tomamos la roya de flor, pero sobre todo son estas figuras, los almogávales, que eran unos mercenarios procedentes de Cataluña, pero también de Aragornín de Valencia, que se dedican, venden sus habilidades militares por todo el Mediterráneo, y al final consiguen crear una especie de pequeños reinos en Grecia, y con el Períbe Santino, en el área de Constantinopla, que demuestra una cosa que tenemos en la mente, la veniposidad del pueblo, la capacidad del pueblo catalán que salga a las ganas cuando ellos lo necesitan. Hemos referido a lo que somos referidos antes de que la sociedad Cataluña es una sociedad pactista, es una sociedad pacifista, es una sociedad que detesta la violencia salvo cuando la tierra es agudida. Cuando la violencia es necesaria para defender la tierra, en este caso ampliarla. Importante porque hoy en día son uno de los grupos de acción, equipares a los cederos, a los cederos de defensa de la República, que utilizan tanto el nombre de almogadas, como la referencia simbólica que de ellos emana. Pero no están totalmente elementos, elementos que no solamente son políticos, que no son militares, sino que son religiosos como el abastón. En este caso es un elemento fundamental en esa construcción del nacionalismo catalán, y que nos demuestra, por un lado, que el nacionalismo catalán también tiene una vertiente intelectual, una vertiente literaria y va a tener también una vertiente cultural, pero sobre todo que ha habido una vinculación fundamental entre la Iglesia catalana, no digo la Iglesia, la Iglesia catalana y la creación de un Estado Nacional. Entonces, el abastónima es el fundador del monasterio de Monsacar, que sería el referente cultural-religioso fundamental de ese nacionalismo catalán. Bien, las instituciones. Lógicamente, las instituciones, yo creo que puede ser lo más complicado, y como se ha pasado rápidamente, pero sí que hoy en día tenemos que tener tres instituciones fundamentales. Las Cortes de Barcelona, en las que estas Cortes de Barcelona se van a reconocer toda una serie de procesiones entre Pedro III, y que sería equiparable a lo que es la Carta Magna Británica del 215, no por los pan sin tierra, y en el que, digamos, se considera como el origen de lo que consideramos las libertades catalanas, y que estaría al origen de esa consideración de un régimen político libertario, un régimen político garante de los derechos y libertades de los individuos, y que incluso se atreven algunos a equipararse al origen de la democracia en este proceso medieval en Inglaterra, en el siglo XIII, que dará lugar al proceso de creación de instituciones democráticas en los siglo XVII, y posteriormente a las democracias que conocemos, equiparar ese proceso británico a el catalán. La Generalitat, lógicamente, que constituye la institución clave del ejecutivo catalán, y el Conseil de Sed de la Ciudad de Barcelona. Estas tres instituciones, las Cortes, y especialmente las Cortes de la Ciudad de Barcelona, como garantes y creadores de los derechos individuales, la Generalitat, creada en el 369, como origen de un ejecutivo catalán permanente, y el Conseil de Sed de la Ciudad de Barcelona, que será como el referente municipal en todo el proceso de construcción de esta identidad política. Entonces, nos vemos como una sociedad idílica, como he dicho, basada en la libertad, en la sociedad partista, y sobre todo, con unos instrumentos para resolver los conflictos internos sin necesidad de utilizar la fuerza ni elementos represivos. Y todo eso, todo eso, estos elementos de esta sociedad idílica, va a estar siempre definidos frente a el antagonista o el excelente, que va a ser el antropolitismo castellano. Siempre, a lo largo de la Edad Media, a lo largo de la Edad Moderna, y por supuesto, en la Edad Contemporánea, siempre vamos a encontrar las mismas referencias de ensalzar este proceso evolutivo, histórico, político, cultural del mundo catalán, de la catalana, de la cultura catalana, frente a lo que está ocurriendo en Castilla. Lo que ocurre en un programa de Castilla, que configura un elemento, pues, totalmente. Un elemento sin libertad, una sociedad basada en la resolución de conflictos, a través del uso de la fuerza, y sobre todo, sin capacidad de diálogo entre los diferentes elementos. Lógicamente, tenemos un elemento clave para poder configurar una nacionalidad. Y ese elemento clave es el enemigo. Y en este caso, el enemigo, ¿quién es? Tiene referencia, que va a ser la corona castellana. A ver, un pequeño inciso, obviamente, cuando el mundo catalán habla del enemigo, se está hablando, no habla de la corona en sí mismo, porque el rey de Cataluña era el mismo que el rey de Castilla. Pero, ellos van a entender que la corona castellana, el rey, está aquí en Madrid, y que, digamos, controla perfectamente un instrumento que es, que es de una eficacia de unos siglos XVI y XVII abrumadora, que es la corona castellana, va a configurar este enemigo. Entonces, tenemos toda una serie de elementos, tenemos una serie de elementos claves, que son, en principio, las grandes rebeliones de la Edad Moderna, en el que el pueblo catalán va a enfrentarse hasta la muerte, en muchos casos, va hasta la destrucción de toda la existencia, frente a los defensores de la unidad, en este caso, los defensores de la unidad española, y defensores de la corona, que significa como castellana. El primero de estos líderes, es Pau Clarice, y nos centramos en la Revención de 1640. En 1640, el rey de España, Carlos IV, decide, ante la situación que está experimentando, la corona de los Osburgo, los problemas que tiene, al lado de los 30 años, decide crear un ejército, un ejército más grande, en el cual se exige la construcción del resto de los orbeños que conforman la corona de los Osburgo. En este caso, sabemos que, por los antiguos derechos y libertades de la corona de Aragón, en este caso, los pueblos y ciudades de la corona de Aragón, en este caso de Barcelona, no estaban obligados a ofrecer soldados al ejército real. Entonces, Cabos, con Felipe IV, perdón, y auspiciado por su valido, decide crear una institución, que es la llamada Unión de Armas, que exige el pago de un dinero y la construcción con nombres para el ejército real. Esto va a desejar una reacción muy violenta, por un lado porque está el autoritarismo castellano, que está, digamos, violando las leyes y libertades catalanas, y va a generar lo que ellos van a llamar siendo una violencia de tensión. El pueblo catalán, pactista, pacifista, negociador, reacciona frente a lo que es una agresión a la guerra. Y aquí tenemos el mito del héroe, tenemos por un lado un mito del héroe colectivo, que van a ser los segadores, insisto en esto porque de la figura de los segadores y del canto de los segadores, surge el himno actual catalán reformado, y omitiendo los aspectos más escaposos de la letra. Y surge también el héroe, el redentor pauralis, que es el héroe que defiende, ante todo, la identidad y los derechos, en este caso, y libertades, de la comunidad principal. Tenemos el otro gran elemento histórico en Cataluña, la guerra de sucesión, y el asalto de las tropas borbónicas en 1714, el 11 de septiembre de 1714, a la ciudad de Barcelona, y que configura lo que va a ser con todos los grandes mitos. El sacrificio cívico, el sacrificio de una ciudad al final del invasor, un poco la imagen de la lumancia celtigráfica de los romanos, prefieren morir antes que rendirse. No obstante, aquí sí que nos encontramos frente a un elemento muy controvertido, porque no deja de ser, por un lado, en una guerra civil. El aspecto que nos estudian estos mitos es muy importante. Por un lado, la negación de la actividad no nacionalista, es decir, lógicamente, tanto en 1640 como en la guerra de sucesión, había elementos que luchaban dentro de Cataluña, que luchaban en manos opuestos, y que defendían, en este caso, a la corte de Felipe IV y, en este caso, a los borbones. Y, por otro lado, otro aspecto fundamental, y es que el nacionalismo siempre ha enviado, a la hora de escribir estos elementos históricos, las negaciones, como las consecuencias, perdón, que han tenido para Cataluña, las grandísimas y negativas consecuencias que ha tenido para Cataluña, el uso de la violencia. Claro que, en las actuales, en el actual contexto histórico del nacionalismo catalán y este conflicto con el Estado Central, eso hay que tener en cuenta, lo debería tener en cuenta. Bien, tenemos aquí, claro, que el método de defensa de la Terra, no solamente se ha aplicado frente al enemigo externo, el antagonista en la construcción de la Terra, que se ha aplicado, también, en otros momentos, algo de la historia, con la construcción fundamentalmente contra los franceses, siempre con la idea de defender Cataluña, ¿no? la guerra ante todo. En este momento de construcción hay un elemento muy importante, que son las militares populares, que hoy en día tendríamos un exponente clarísimo, que nos llamamos CRR, que es de defensa de la República, auspiciados por los diferentes colectivos independentistas catalanes, y que tienen su pánico a lo largo de esa guía. Es decir, los embogados barrios, el secador, los micheletzi y el soma tecnológico del siglo XIX, de los estados del pandemio, que eran las instituciones republicanas, que intentan, en 1926, instalarla al Estado catalán, o Terra Ayude, la organización terrorista independentista catalana, identificable con la Etabáscara, que gracias a Alier, pues sin tanta posibilidad de acción. Uno de los mitos fundamentales que nos configura este aspecto de conflictos violentos es el mito de la guerra. Y es cierto, es decir, tras la guerra de 1840-1852, o el bombardeo de 1842, siempre se configura un proceso represivo que va a justificar, entre comillas, un aspecto fundamental del nacionalismo. El nacionalismo general y del nacionalismo catalán, que es el rechazo a los ejércitos invasores, en este caso a los ejércitos invasores, el ejércitos español. Y siempre, siempre se va a producir un proceso de rechazo y de desconfianza generalizada que podemos seguir observando hoy en día. Esto, prácticamente, nos lleva a todo un mito de la defensa de una sociedad pactista, una sociedad antimilitarista, y que se refleja a lo largo de todo el siglo XX, con una serie de actos que van encaminados a eliminar, intentar eliminar de Cataluña el ejército español, o intentar minimizar su importancia. Bien, ya para ir terminando, podemos extraer una serie de elementos comunes, una serie de llamados de síntesis de esta simbología nacionalista. Por un lado, tenemos los elementos claros, culturales, compartidos, la lengua y la cultura catalana, propios de todo el elemento nacionalista. Una identidad muy clara vinculada a la asociación con la tierra, la terra, que un poco este concepto de la terra, pues podría ser equiparable, terminológicamente, al volk alemán, es decir, al pueblo, como concepto abstracto y globalizador y totalizador de lo que sería la identidad. Y que en este espacio de la terra es muy importante las instituciones jurídico-políticas creadas y desarrolladas y perfeccionadas, en teoría, a través de los ciclos por su origen en el mundo medieval. Y, por supuesto, no podemos obviar la referencia constante a una sociedad idílica, una sociedad en la que no hay conflicto social, las diferentes clases se indican, se relacionan sin grandes tensiones y luego, sobre todo, pues que es una sociedad muy eficaz. Nosotros, incluso, a lo largo de siglos, a lo largo de años, a lo largo de la transición, hemos visto siempre cómo se ponía a Cataluña como ejemplo de eficacia, el sistema político catalana como ejemplo de negocio activa, la sociedad catalana como ejemplo de diálogo, hasta que, de repente, todo esto estalla, se convierte en un proceso en el que, digamos, el conflicto o la adherencia explícita o implícita, dominan este panorama y nos descubren una realidad que no es tan excelente ni tan idílica como parecía. Pero, no obstante, hago esta reflexión para ver cómo la construcción de unos estereotipos, de unos artétipos, de una simbología, pero mira, no solamente al mundo catalán, no solamente a la realidad social cultural catalana, sino que se extiende y consigue, digamos, convencer al resto de la sociedad española y a lo largo de las dudades de esta supuesta lítica sociedad. Lógicamente, el nacionalismo catalán se va a desarrollar como mucho en el plan político. El gran creador de esa cultura, el gran creador de esa cultura, va a ser la Renicienza, que va a tomar como elemento a un nacionalista catalán, perdón, alemán, Heller, y que la lengua, pues, se entraba en el conjunto, en el conjunto, en el conjunto, en el conjunto, en el conjunto. El nacionalismo político catalán va a tener, esto es muy importante, cuando surge el nacionalismo político en Cataluña, nos vamos a encontrar con toda una serie de situaciones, ¿no? Por un lado, tenemos un nacionalismo reaccionario, claro, un nacionalismo vinculado a la iglesia, un nacionalismo tradicionalista, un catalismo de derecha vinculado a la burguesía, un regionalismo federalista, es decir, en este caso, prácticamente el paro del nacionalismo político valentino y general, pero cuyo objetivo no es el eleccionismo, sino simplemente la configuración del estado federal, y luego, el federalismo de izquierdas, de los grandes republicanos, creadores de la república en España, como puede ser el caso, Cataluña Terratas o Pima, en general. Es decir, no obstante, estos vectores que tenemos aquí, el nacionalismo reaccionario, el catalismo de derecha, un regionalismo federalista que aspira, por un lado, tanto a configurar a Cataluña como a poder modificar el estado español y permitirle una inserción de Cataluña dentro del marco federativo, o un federalismo de izquierdas en el que ya no solamente se preocupa por las cuestiones nacionalistas, sino que también aspira a una transformación de la sociedad. O sea, todos estos vectores prácticamente los podemos encontrar hoy en día en las actuales globalizaciones políticas catalanas. Es decir, cada uno tiene, podemos encontrar una identificación más o menos clara, o lógicamente, saltando las diferencias que podemos encontrar entre un nacionalismo creado en el siglo XIX y el nacionalismo o movimientos políticos nacionalistas en el siglo XXI. El contexto en el que surge este nacionalismo, que se origina, se configura la creación de la nación, va a ser un conflicto, perdón, con unas condiciones, una cultura muy definida, muy concreta, es decir, de conflicto social, de conflicto entre Cataluña y la clase dirigente catalana, y la creación del nuevo Estado español a finales del siglo XIX y principios del XX, y luego también un conflicto económico muy importante entre la clase dirigente económica catalana, y muy partida del brigandismo frente al projeccionismo que impulsaban las clases económicas castellanas. No podemos odiar las bases de Roman Reza como elemento clave en la configuración de este origen político de la Cataluña independiente, y, haciendo el salto, para terminar ya, es decir, hemos visto este origen, hemos visto los elementos definitorios, y ahora ya para terminar, pues simplemente podemos ver que todos esos mitos que hemos ido viendo, los que han ido con la cultura de los que tenemos que acabar, hoy en día, pues que se van reconociendo. Se van añadiendo nuevos elementos, nuevos puntos de conflicto desde un punto de vista simbólico. La lengua que es un elemento definidor, un elemento clave, se convierte, se construye un elemento de batalla, con el objetivo de eliminar el castellano de cualquier tipo de institución oficial, especialmente la educativa, porque la nueva ley educativa, como la dísela, recoge esa tensión y recoge en parte las reivindicaciones del nacionalismo catalán, de intentar arreglar al castellano y dejar de convertir como lengua vehicular en alguno de los espacios territoriales que existen en este estado. Con lo cual, seguimos viendo como la lengua sigue siendo un elemento de conflicto importantísimo. El mito de España no roba, es decir, Castilla no roba, el rey de España no roba, que nos quiere quitar los impuestos, pues ahora se reconvierte en España no roba. Otro grande mito es el derecho a decidir, es una reivindicación del derecho a otro determinación, pero aplicado exclusivamente al espacio territorial catalán, la relación con Europa, o el mundo internacional, a través de la creación de una estructura de relaciones internacionales del supuesto estado catalán, y, por supuesto, claro, la identidad de independentista basada en la tierra romantía. Una Cataluña, una Cataluña que entroncaría con la perfecta Cataluña de los símbolos medievales a los que hemos alumno. Como conclusiones, yo para terminar finalmente, tenemos muy claro que esto lo podríamos aplicar a cualquier movimiento nacionalista, ¿no? Cualquier conflicto en el que el nacionalismo sea uno de los elementos defectorios. Lógicamente, hay una narración universitaria, lo hemos visto, ¿no? Y siempre, bueno, hay el valor, el mundo catalán, la sociedad catalana, la buena, lo que viene fuera es lo malo. En este caso siempre, fundamentalmente, la corona castellana o el estado central. Hay una, actualmente, vemos una polarización muy importante en nuestra sociedad catalana, que iría en contra de ese concepto idíntico que hemos visto de sociedad partista, interclasista, en el conflicto, en el que no solamente hay una polarización entre el univismo, ¿no? En este caso, las cristianas han ido a la pertenencia a España, y el independentismo o el secesionismo, pero también hay una polarización muy fuerte entre la derecha e la izquierda, que intenta ser subida bajo los parámetros de un conflicto nacional, pero que realmente está ahí, ¿no? Y que tiende a aflorar porque realmente Cataluña ha dejado de ser una sociedad ajena, no interclasista, sin diferencias de clase, y ajena al conflicto. Y luego, lógicamente, pues sí que lo podemos obviar, que el gran conflicto que se encuentra detrás de la mayor parte de los problemas y de las tensiones, sino que está siempre su conflicto económico, de átomos del siglo XVII, siglo IV, no deja de ser una subida de impuestos, en hombres, pero especialmente en dinero. La ascripción a la corona, digamos, a la dinastía de los Osburgo o de los Borbones en la creada de sucesión española, no deja de ser también, la ascripción a diferentes modelos económicos, ¿no? Y tenemos aquí, pues claro, los tributarios sobre todo, el llamado concierto económico, que no estará que equiparar la relación financiera con la tributación central al modelo vasco o navarro. No obstante, para terminar, sí que me gustaría que pudierais leer una frase de Ortega Besset, uno de nuestros grandes filósofos, que lo haga sea muy claro. El problema catalán no se puede resolver, solo se puede conllevar, y por cualquier fecha histórica que contemos en historias catalanas, encontramos a éstos enzarzados con algo, también a un siglo mismo. Algo que he describido perfectamente la relación de Cataluña con el exterior, en el caso con España, pero también con ellos mismos, porque la realidad catalana siempre ha sido muy ajena a ese mundo simbólico que ellos han creado, de Cataluña como ortega sin contacto, una realidad siempre conflictiva.